El próximo miércoles 6 de noviembre las comisiones de justicia y derechos humanos de la Cámara de Senadores elegirá la terna de la que saldrá la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En ese sentido, de los 66 aspirantes que buscan ser titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la fecha solo quedan 10 candidatos que serán considerados para formar dicha eterna y que serán sometidos a una discusión y votación en la Cámara de Senadores para elegir a quién será él o la titular a partir del próximo 16 de noviembre. De estos 10 aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se da a conocer el nombre del actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carla Obregón Abelar, quien en entrevista habló del proceso que ha seguido para llegar a la penúltima fase en la que los senadores han conocido de las estrategias que se han implementado en Durango. Esta selección la hacen las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. Esas dos comisiones, la presidenta da una declaración donde quedan 10 perfiles, que son los que se han seleccionado de este grupo de 66, y entre ellos aparece Durango, afortunadamente. Hoy estamos en la espera de que el día 6 de noviembre, es la fecha que se nos ha informado, no de manera oficial, hay un acuerdo, hay un acuerdo de estas Comisiones Unidas, donde el día 6 de noviembre se dará a conocer la perna, y bueno, de esa perna, para que se elija al presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe contar con las dos terceras partes de los votos del Senado de la República. Obregón Abelar comentó que durante esta comparecencia en las comisiones logró presentar cinco acciones implementadas en Durango, clasificándolas de la siguiente manera. Pues yo planteé ahí cinco cosas que caracterizan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Durango en materia de derechos humanos. Una fue este tema de ser una institución certificadora y además tener personal certificado en la materia, eso permite dar calidad y calidez en los servicios. Otra fue que estamos iniciando un programa con inteligencia artificial que nos permitirá tener un tablero para conocer y saber que referenciar, dónde están las quejas, cuáles son las principales vulneraciones a derechos humanos, y esto nos permitirá, con base en la inteligencia artificial, en la ciencia, realizar realmente un proyecto de prevención. El otro tema fue justo los proyectos que tenemos a ras de suelos, cerca de la gente, proyectos integrales, donde le enseñamos a la gente los derechos humanos de manera vivencial en el día a día, el derecho al nombre, el derecho a una identidad, el derecho a su orientación sexual, el derecho a la educación. Creo que esto les llamó muchísimo la atención, junto con lo de la certificación y el proyecto de inteligencia artificial, y también el mecanismo. Entonces, estas cosas creo que sí ponen a Durango como un referente a nivel no solo nacional, sino internacional. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que todo esto se ha logrado gracias al trabajo de quienes integran la comisión, lo cual permite que a nivel nacional, hoy, ella sea considerada entre los 10 aspirantes y lograr pertenecer a la eterna que elegirán los senadores de las comisiones para poder escoger a la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para NotiGram TV, Pamela Estrada.